Donde nos mandaría la BIOS O este apartado llamado del Optiplex 9020 Entonces mini explicación Al poseer Windows 10 lo que haremos aquí será Muy buenos días tardes o noche gente de YouTube Hoy les enseñaré a cómo configurar el arranque de una PC en Dell Como pueden ver al iniciar la computadora aparece este aviso señalando que la PC no está configurada para que inicie con el disco duro En este caso poseemos Windows 10 Y para poder ingresar hay que presionar F12 y elegir esa opción Antes de continuar les quiero informar que les enseñaré a cómo configurar utilizando Windows 10 Ya que con Windows 7 el proceso es distinto Una vez aclarado esto podemos empezar Lo que haremos será reiniciar la PC y cuando aparezca este logo presionaremos F2 En donde aquí abajo comenzaría a caer esta barra Donde nos mandaría la BIOS O este apartado llamado del Optiplex 9020 Entonces mini explicación Al poseer Windows 10 lo que haremos aquí será Deshabilitar la opción de Legacy Ya que para Windows 10 no se necesita esa opción Legacy es más por si tienes Windows 7 o Windows 8 Continuando aquí lo que haremos será presionar en General Y luego vamos a elegir esta opción llamado Boot Second C Aquí nos dará la opción de cómo queremos iniciar o cómo queremos arrancar la PC Tenemos Legacy y tenemos UEFI Como mencioné Legacy es para Windows 7 y Windows 8 Pero para Windows 10 ya no se necesita el mejor tener o presionar en UEFI Una vez aclarado esto vamos a dirigirnos aquí En donde dice Advanced Boot Option Cabe aclarar que pongo imágenes para que se muestre mejor lo que aparece en la pantalla Una vez aquí en esta opción lo que haremos será desmarcar esto Que dice Enable Legacy Option ROM Una vez desmarcado esto ya podemos presionar en el botón de aplicar Donde guardaría los cambios y presionar el botón de cerrar Automáticamente comenzaría a reiniciar la PC Ya no es necesario presionar ningún botón Ya que configuramos como arranque Windows 10 del disco duro Como pueden ver ya aparece el logo de Dell Y aquí abajo comenzaría a cargar este pequeño símbolo En donde como primera vez podría tardar unos minutos Mientras tanto abajo le pondré un antes y un después de cómo era al iniciar la PC Como podrán darse cuenta ya automáticamente cada vez que se reinicia o se apaga la computadora Y al encender nuevamente ya entraría automáticamente Porque así configuramos el arranque en Windows 10 En este tipo de PC Y bueno hasta aquí el video de hoy Si te gustó o si te sirvió dale like y suscríbete para más contenido Cualquier consulta si no entendieron algo me pueden escribir en la caja de los comentarios Como también así Si necesitan alguna otra explicación o solución útil Abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo Estoy más activo en Facebook Eso fue todo Hasta luego Hola Sabías que en un teléfono celular existen códigos secretos que se pueden ingresar para mejorar e informar el estado de un celular Y esta varía dependiendo del lugar donde estén En Paraguay algunos son Asterisco 8 8 numeral Donde nos muestra el número de la tarjeta SIM Asterisco 0 asterisco numeral Que sirve para realizar pruebas De Toast, sensor, botones, etc Y Asterisco 0228 numeral Que nos permite calibrar la batería Ahora dime ¿Ya sabías sobre esto o lo acabas de aprender? Eso fue todo por el momento Cuídense mucho Hasta luego Ahora como prueba Podemos enviar más Puedo elegir estas dos opciones Y mostraré aquí como reciben el celular Como pueden ver ambos están enviando O sea este está enviando y el otro está recibiendo Muy buenos días tardes o noche gente de YouTube En esta ocasión les vengo a enseñar a como pasar programas de un TVBOG o Smart TV A un teléfono celular El programa que utilizaremos lo encontrará en la descripción del vídeo Como en los comentarios a través de MediaFi El programa tiene por nombre Share Y lo utilizaremos en su versión antigua Ya que no necesita de muchos requisitos como la versión actual Una vez dicho esto podemos empezar Para que esto funcione debemos descargar el programa en la TVBOX y en el celular Que para el celular simplemente lo que haremos será descargar e instalar Pero para la TVBOX podemos hacerlo de dos formas La primera es a través de un USB que cargamos el programa y lo instalamos Y la segunda es a través de C2Play Que en YouTube existe muchos tutoriales de cómo instalarlo Así que no hablaré mucho del tema El método que utilizaremos será luego de C2Play Ya que me parece más conveniente por si no le funciona el de USB Así que en ambos dispositivos ingresaré al programa Esta sería la TVBOX Y también ingresaré en el celular Para los que no saben este programa funciona como un tipo de control inalámbrico En donde podemos enviar algunas cosas del celular A la TVBOX En este caso ahora lo que haremos será localizar nuestro dispositivo A mi no me aparece por el motivo de que ya estoy conectado luego Así que a ustedes puede aparecer una imagen de una TVBOX Aquí lo que haremos será dirigir a los tres puntos y luego enlace de transferencia En donde copiaremos el link del programa Cabe aclarar que esto es solo por si no posee un puerto USB Así que pueden hacer de esta forma Y luego presionaremos en transferir En donde aquí en la pantalla Como pueden ver Carga esta página Abre el navegador y carga una página En donde podemos ingresar para descargar el share y antiguo Simplemente vamos a presionar en el botón de descargar Aquí nos sale un pequeño aviso en donde vamos a descargar de todas formas Esto aparece ya que no es un programa descargado de Play Store Así que esto va a aparecer obviamente Así que vamos a presionar en el botón de descargar De todas maneras o de todas formas Y listo como pueden ver el programa ya ha finalizado Lo que haremos será salir Regresar a inicio Y aquí vamos a dirigirnos a MissApps Y vamos a buscar el explorador Donde encontraremos aquí los programas Que hemos descargado Luego vamos a dirigirnos aquí en Downloader Y aquí vamos a instalar el programa que hemos descargado Que sería este Shady Presionamos y nos mandaría al instalador Es muy parecido al del celular Entonces vamos a instalar Ya comenzaría a instalar el programa Esto puede tardar dependiendo del TV Box o del Smart TV Así que no se preocupen Una vez finalizado abriremos el programa Aquí vamos a marcar esta casilla Y vamos a presionar en Siguiente Como acabamos de instalar el programa Aparecerá su interfaz Así que no se preocupen La misma cosa aparecerá también en el celular Una vez descargado e instalado Así que los mostraré Ingresaré al programa Marcaré esta casilla Siguiente Y aparece igual Aquí lo que haremos será bajar el programa E iniciar Aquí vamos a elegir un nombre Y presionar en el botón de Guardar Aquí nos da dos opciones de Enviar y Recibir En este caso vamos a recibir de la TV Box Así que presionamos Recibir Y esperamos Y ahora en la TV Box lo que haremos será Hacer la misma cosa Repetiremos el mismo proceso Bajamos e iniciamos Aquí vamos a elegir un nombre Es muy parecido al del celular Y aquí en este caso lo que haremos será Enviar un archivo de la TV Box al celular Así que vamos a seleccionar Enviar En donde aquí nos da opciones De que podemos enviar Desde archivo, imagen, video, programas, etc En este caso quiero enviar un programa Que sería Un programa de canal Una vez seleccionado el programa que queremos enviar Vamos a presionar en Enviar Aquí comenzaría a buscar nuestro dispositivo Como pueden ver ya encontró Que sería este dibujo de piña Y presionamos ahí Y ya comenzaría a enviar Como pueden ver es muy rápido Ahora como prueba Podemos enviar más Puedo elegir estas dos opciones Y mostraré aquí como reciben el celular Como pueden ver ambos están enviando O sea este está enviando Y el otro está recibiendo Con una gran velocidad Y así se pregunta Cómo podemos instalar el programa Es fácil Simplemente vamos a instalar Y ya comenzaría la instalación Así de fácil Y bueno Hasta aquí el video de hoy Si te gustó Si te sirvió Dale like Y suscríbete Para más contenido Cualquier consulta Si no entendieron algo Me fue escribir En la caja de los comentarios Como también así Si necesitan alguna otra explicación útil Abajo encontrarán mis redes sociales Por si quieren pasar A dialogar un poco conmigo Eso fue todo Hasta luego Entonces Mini explicación Calibrar la batería Es muy útil Por si el celular se apaga Solo A los 30 o 20% De batería O por si se agota muy rápido Entonces ¿Cómo lo calibramos? Simplemente vamos A dirigirnos Muy buenos días Tardes o noche Gente de YouTube En esta ocasión Les enseñaré A calibrar una batería De un teléfono celular Para esto Simplemente Lo que necesitaremos Será Que el teléfono celular Tenga más o menos Un 50% de batería Ya que al calibrar Bajará un poco Una vez explicado esto Podemos empezar Nos dirigiremos Al símbolo de teléfono Ingresaremos este código Que es Asterisco numeral 0228 numeral Y automáticamente Nos abriría un apartado Llamado Battery status Que significa Estado de la batería Entonces Mini explicación Calibrar la batería Calibrar la batería es muy útil Por si el celular se apaga Solo a los 30 o 20% de batería O por si se agota O por si se agota muy rápido Entonces Como lo calibramos Simplemente vamos a dirigirnos Aquí abajo En donde dice Quick start Que significa Inicio rápido Una vez presionado Nos aparecerá Una ventanita De advertencia Que nos dice Advertencia El indicador de combustible Se restablecerá Lo que hará Que la capacidad De la batería Sea inexacta No lo uses A menos que esté escrito En su procedimiento De prueba Presionaremos Ok Y la pantalla Automáticamente Se bloquearía Esperaremos Unos segundos Y volveremos A desbloquear Y ya estaría Nuestra batería Calibrada Como pueden ver También bajará Un poco El porcentaje De nuestra batería Porque ya se calibró Y bueno Hasta aquí el video De hoy Si te gustó Si te sirvió Dale like Y suscríbete Para más contenido Cualquier consulta Si no entendieron Algo Me puede escribir En la caja De los comentarios Como también así Si necesitan Alguna otra Explicación útil Abajo encontrarán Mis redes sociales O si quieren pasar A dialogar un poco Conmigo Eso fue todo Hasta luego He hecho Tres tutoriales En un solo video En donde aprendimos A crear una clase Añadir integrante Y publicar anuncios De la manera Más fácil Y directa posible Muy buenos días Tardes Son ocho gente De youtube En esta ocasión A pedido De un suscriptor Les enseñaré A como crear Una clase En classroom Agregar alumnos Y como publicar Avisos o tareas En esta plataforma En la descripción Del video Y en los comentarios Les dejaré Una línea De tiempo Por si quieren Saltarse algunos pasos Este tutorial Lo realizaré Para las pc Y lo único Que necesitaríamos Será un navegador Para ingresar A internet Una vez dicho esto Podemos empezar Estaré utilizando El navegador Chrome En donde ingresaremos A classroom Podemos ingresar De dos formas La primera Es aquí En la esquina Y buscamos Classroom La segunda Es buscando Classroom En el navegador Ingresaremos La primera opción Que sería esta Una vez Estando en esta Plataforma Nos da Dos opciones La de unirse A una clase O crear una clase Por si no les Aparece así Pueden ingresar Aquí En este símbolo En esta ocasión Crearemos Una clase Estando en la posición De un maestro Obviamente Así que presionaremos En el botón De crear clase Una vez presionado Nos aparecerá Una ventanita En donde Marcaremos La casilla Para continuar Luego nos aparecerá Otra ventanita En donde completaremos La primera Es obligatoria Ya que ahí Iría el nombre De nuestra clase Por ejemplo Pondré informática Ustedes pondrán El nombre De la clase Que deseen El resto Esto no es obligatorio De completar Si no quieren Pero es muy útil Si van a crear Más de una clase Una vez Seleccionado todo Según nuestra preferencia Lo que vamos a hacer Es crear Presionaremos En el botón De crear Y esperaremos Y esperaremos Que finalice Esto puede tardar Algunos segundos Así que no se preocupen Una vez finalizada Nos aparecerá La clase Que creamos Con el nombre Y la sección Se pusieron Al presionar Nos mandaría Dentro De nuestra clase En donde Podemos cambiar La imagen Presionando En personalizar En donde Nos aparecerá Dos opciones La primera Podemos elegir Una imagen Que tengamos En nuestra PC Y la segunda Podemos elegir Una imagen Que posee Classroom Si queremos Elegir una imagen Predeterminada Que trae Classroom Vamos a seleccionar Y luego Vamos a presionar En donde dice Seleccionar Tema de la clase Y automáticamente Comenzaría A cambiar La imagen Si queremos Elegir una imagen De la PC Entonces lo que haremos Será buscar Y lo abriremos Una vez abierta La imagen Seleccionaremos La ubicación Que sería Esta figura Y luego Presionaremos En seleccionar Tema Y esto sería El proceso Para crear Una clase En Classroom Y poder Personalizarlo Para poder Añadir Alumnos A nuestra clase Lo que haremos Será Presionar En el apartado De personas Una vez Presionado Nos aparecerá La información De los integrantes De la clase Que en este caso Todavía no existen Para agregar Personas Vamos a presionar Aquí En invitar Alumnos Y Automáticamente Aparecería Una ventana En donde nos da Dos opciones Para invitar La primera Es copiando El enlace De invitación Y lo enviaremos A la persona O el alumno Que queremos invitar La segunda Es agregando El correo Del alumno Que queremos invitar O integrar A la clase Cabe aclarar Que el correo Debe terminar En gmail.com Para que no haya errores Y que también Podemos agregar Alumnos Con el código De invitación De nuestra clase Que aparecería Al inicio Como prueba Pondré un correo Y al escribir Todo Nos aparecerá Abajo El correo Que escribimos Y vamos A presionarlo También podemos Agregar más Y luego Vamos a presionar En invitar Una vez Invitado Al alumno Nos aparecerá Abajo El correo Que dice Invitado Con un color Medio gris Cuando el alumno Acepte La invitación Que le llegará A su correo Como por ejemplo Les mostraré Con imágenes De como aparecería El alumno Hasta ingresar A la clase Ahora Si actualizamos La página Nos avisará Que ya poseemos Un alumno Con su nombre Y su foto Si poseen Y así de fácil Podemos agregar A los alumnos A nuestra clase Para crear Anuncio O publicar algo Debemos dirigirnos Al inicio De nuestra clase Una vez Aquí Nos indicará Que para Alzar Alguna Publicación Debemos Presionar Aquí En Anunciar Algo A tu Clase Y Automáticamente Aparecerá Algunas opciones Para publicar Aquí casi No se toca Pero se puede Pero se puede utilizar Por si quieren Que solo le llegue La publicación A ciertos alumnos En este caso Solo poseo Un alumno Así que no habrá Diferencia Abajo Abajo Vamos a escribir El aviso O la publicación Que queremos Hacer A nuestra clase Como ejemplo Escribiré Cualquier cosa Una vez Finalizado El mensaje Que queremos Publicar También Abajo Nos da Opciones Parecido A Word Como por ejemplo Podemos cambiar El formato De letras Como la negrita La cursiva El subrayado Las viñetas Y el último Que es Quitar formato Si queremos Adjuntar Algo Abajo Nos da Opciones Como Elegir Un archivo Que tengamos En Google Drive Subir Un archivo Que tengamos A nuestra PC Añadir Algún enlace Sobre alguna Página Y por último Elegir Un vídeo De YouTube Como muestra Alzaré Una imagen De mi PC Y nos Aparecerá Así También Añadiré Un enlace De cualquier Página Para usarlo Como muestra Copiaré El enlace Y lo pegaré Aquí En Añadir Enlace Y automáticamente Comenzaría A cargar Por último Alzaré Un vídeo De YouTube En donde Podemos Buscar El vídeo O copiar El URL O el enlace De este Por seguridad Copiaré Mi propio Vídeo Para que no Haya Problemas Cabe Aclarar Que no Es Obligatorio Añadir Los tres Enlaces Simplemente Lo hago Por si Tienen Que utilizar Alguno De estos Métodos Si queremos Borrar Algún Archivo Que alzaron Simplemente Presionaremos En la X Una vez Ya terminado El anuncio O la publicación Que queremos Hacer Abajo Nos da Tres Opciones De publicar La primera Es publicar Al instante La segunda Nos da La opción De programar Que se utiliza Mucho Al momento De estar Viajando Y queremos Que se publique A cierto Tiempo Y la Tercera Que sería El borrador Eso significa Que no va A publicar Nada En este Caso Quiero Que se Publique Al instante Así que Presionare La primera Opción Una vez Publicado Nos aparecerá Así En donde Presionando A los Tres Puntos Podemos Volver A editar La publicación O eliminarla Y así Y así De fácil Es Alzar O crear Un Anuncio O una Publicación En nuestra Clase De Classroom He hecho Tres Tutoriales En un Solo Video En donde Aprendimos A crear Una Clase Añadir Integrante Y publicar Anuncios De la manera Más fácil Y directa Posible Y bueno Hasta aquí El video De hoy Si te Gusto Si te Sirvió Dale Like Comparte Y Suscríbete Para más Contenido Que eso Me ayudaría Muchísimo Cualquier Consulta O si No Entendieron Algo Me puede Escribir En la Caja En los Comentarios Como También Así Si quieren Aprender Algo Y necesitan De Ayuda Me pueden Escribir También Ya que Este Tutorial Me lo Pidió Un Suscriptor Abajo Encontrarán Mis Redes Sociales Por si Quieren Pasar A Dialogar Un Poco Conmigo Estoy Más Activo En Facebook Eso Fue Todo Hasta Luego Ya podemos Modificarlo A nuestro Gusto En mi Caso Escribiré Algo Como Muestra Si se Dieron Cuenta Aquí Nos Da Opción Parecida A Word Muy Buenos Días Tardes O Noche Gente De Youtube En Esta Ocasión Les Enseñaré A Como Editar Un Archivo PDF Ya Había Alzado Dos Vídeos Sobre PDF La Primera Es De Como Convertir Un Archivo PDF A Través De Una Página Web Y La Segunda Es De Como Convertir Un Archivo Word A PDF Sin Programas En Esta Ocasión Les Enseñaré A Como Editar Directamente Un Archivo PDF A Través De Un Programa De La Manera Más Fácil Rápida Y Sencilla El Programa Tiene Por Nombre Sweet Do PDF Que Es Compatible Para Todas Las Versiones De Windows Esto Modifica Cualquier PDF Abajo Encontrarán El Link De La Página Oficial De Sweet Do Y También El Link Directo Del Programa Estaré Usando Como Muestra Un Archivo PDF Que Tengo En Mi PC Que Lo Abriré A Través De Un Navegador Para Que Se Vea Una Vez Presionado En El Link Del Programa Directo Automáticamente Descargaría El Software En Donde Podría Tardar Dependiendo De La Velocidad Del Internet Que Posean Una Vez Finalizado La Descarga Vamos A Presionar Aquí Y Luego Abrir En Carpeta Automáticamente Se Abriría La Carpeta De Descarga En Donde A Mi Me Aparece Como 4 Porque He Descargado Más De Una Vez Lo Que Haremos Será Ahora Arrastrar El Programa Al Escritorio Para Facilitar Malas Cosas Una Vez Que Arrastremos Al Escritorio Lo Que Haremos Será Dar Clic Derecho Encima Del Programa Y Vamos A Ejecutarlo Como Administrador Nos Pedira Un Permiso Y Vamos A 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 el permiso se abriría automáticamente una ventanita en donde vamos a seleccionar esta casilla y luego vamos a presionar en instalar y ya empezaría la instalación en esta barra podemos ver el proceso de la instalación y listo el programa ha finalizado como pueden ver nuestro archivo ha cambiado también y abajo aparece el acceso directo del programa vamos a presionar aquí en empezar ahora y esta sería la interfaz del programa en donde nos da la bienvenida y nos muestra las funciones que pueden realizar este software la primera tiene la opción de editar el archivo pdf como si de word se tratare también podemos convertir de pdf a word de pdf a imagen etcétera para este vídeo utilizaremos la opción de editar así que vamos a presionarlo y comenzaría a buscar el archivo que queremos a modificar también podemos ir directamente al archivo pdf que en mi caso se encuentra en el escritorio si en el archivo no aparece de este color entonces vamos a presionar clic derecho y luego vamos a abrir con seleccionar sweet dub y automáticamente ya abriría el archivo como pueden ver este sería el archivo o el texto que poseo dentro del pdf si queremos editar el texto vamos a dirigirnos a edit que sería editar luego vamos a presionar nuevamente en edit así nos dará la opción de poder modificar el texto ya podemos modificarlo a nuestro gusto en mi caso escribiré algo como muestra si se dieron cuenta aquí nos da opción parecida a word en donde podemos cambiar el color de la letra subrayar colocar la letra en cursiva o negrita aumentar y disminuir el tamaño de la letra e incluso cambiar la fuente una vez finalizado la modificación simplemente vamos a presionar aquí en guardar y listo como muestra volveré a abrir el archivo a través del navegador y como pueden ver se modificó el archivo sin ningún problema y bueno hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó si te sirvió dale like compartes y suscríbete para más contenido cualquier consulta si no entendieron algo me fue escribir en la caja de los comentarios como también así si necesitan alguna otra indicación útil abajo encontrará mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo estoy más activo en facebook eso fue todo hasta luego una vez aquí vamos a buscar el programa que vamos a desinstalar que en mi caso es casper kit total security que sería el antivirus y listo solo nos tomó un pequeño tiempo y nada más muy buenos días tardes o noche gente de youtube en esta ocasión les enseñaré a cómo desinstalar un programa al 100% ya había hecho dos vídeos anteriores de cómo desinstalarse un programa en windows 7 y en windows 10 como muchos sabrán windows elimina los programas pero no elimina por completo siempre deja de algún archivo oculto también como sabrán mucho producto ruso han recibido boycott incluido el software casper kit que viene de la empresa rusa y por el miedo al robo de la información o el ataque digital hoy les enseñaré a cómo desinstalar por completo estaremos utilizando el software de jovit un installer que abajo encontrará en link la página oficial aquí también podremos encontrar software para acelerar la pc actualizar driver que ya habíamos hablado sobre driver booster anteriormente y como también antivirus si bajamos la página podemos encontrar más información sobre el software de jovit un installer entonces para descargar el programa vamos a dirigirnos aquí en descargar gratis en donde comenzaría a cargar una página una vez aquí vamos a presionar nuevamente en descargar gratis y ya empezaría a descargar el software esto puede tardar dependiendo de la velocidad del internet y de la capacidad de nuestra pc el programa sólo pesa 24,7 megas no es pesado para no tardar mucho pondré en cámara rápida ya que no quiero cortar el vídeo cabe aclarar que la página indica que es compatible para windows 11, windows 10, windows 8.1, windows 8, windows 7, windows vista y para windows xp una vez finalizado la descarga vamos a presionar aquí y luego en mostrar en carpeta automáticamente se abriría la carpeta de descarga ahora lo que haremos será arrastrar el programa al escritorio para facilitar más las cosas lo que haremos será presionar clic derecho encima del programa y lo ejecutaremos como administrador una vez presionado nos pedirá un permiso en donde aceptaremos en mi caso no aparece en el vídeo pero si me pide esperaremos un momento como pueden ver nos da la bienvenida a io bit uninstaller 11.4 en donde vamos a dirigirnos a instalación personalizada aquí podemos cambiar la ubicación del programa también podemos crear un acceso directo y anclar a la barra de tarea en mi caso voy a desmarcar esta opción ya que no lo necesito luego vamos a retroceder y vamos a desmarcar estas dos casillas ya que solo instalaremos este programa luego vamos a presionar en instalar aquí nos da una recomendación por si queremos también instalar el programa para acelerar nuestra pc que en mi caso solo vamos a instalar el ubit uninstaller así que vamos a marcar la casilla de no gracias y siguiente automáticamente ya empezaría la instalación aquí nos indica el porcentaje del proceso también ya nos aparece el acceso directo a de io bit uninstaller a finalizado la instalación vamos a presionar en no gracias y en finalizar ya esta sería la interfaz del software como pueden ver aquí nos aparecen los programas que están instalados en nuestra pc aquí tenemos el apartado de pack de programa en donde encontraremos todos los drivers que poseemos también tenemos el apartado de recientemente instalado en donde podemos verificar los programas si lo instalamos o no porque como muchos saben también existe programa que se instala automáticamente para desinstalar un programa lo que haremos será buscar que en mi caso voy a desinstalar este Kaspersky VPN una vez localizado vamos a presionar en el simbol de basura luego se abrirá una ventanita en donde nos preguntará si queremos crear un punto de restauración o si queremos eliminar completamente entonces marcaremos la casilla para eliminar ya que no necesito más de este software luego vamos a presionar en desinstalar y comenzaría a cargar el proceso como muchos saben cada programa trae su desinstalador y lo único que haremos será seguir las órdenes o las indicaciones que esta trae ya que en cada programa esto varía mucho así que no se preocupen si tarda un poco también dependiendo de los programas que vamos a desinstalar algunos nos preguntarán si queremos reiniciar la PC o más tarde en mi caso pondré más tarde porque sigo grabando este vídeo ya desinstaló el programa así que vamos a cerrar esta ventana el software se ha desinstalado completamente ahora como muestra pondré a prueba de cuánto tiempo lleva desinstalar un software por completo primeramente vamos a ingresar el programa una vez aquí vamos a buscar el programa que vamos a desinstalar que en mi caso es casper kit total security que sería el antivirus una vez encontrado vamos a presionar en el símbolo de basura en donde vamos a presionar desinstalar empezaría a cargar el proceso y abriría el desinstalador del software como mencioné simplemente vamos a leer para continuar ya que esto es diferente para cada programa cabe aclarar que a mí me aparece esta ventanita de advertencia ya que debo reiniciar primero la PC dice desinstalación interrumpida pero igualmente continúa el proceso de desinstalación y listo solo nos tomó un pequeño tiempo y nada más muy fácil de utilizar este software y además muy útil realmente recomiendo mucho y bueno hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó si te sirvió dale like comparte y suscríbete para más contenido cualquier consulta si no entendieron algo me puedes escribir en la caja de los comentarios como también así si necesitan algún otro programa útil abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar adiós al lugar un poco conmigo eso fue todo hasta luego hola soy Haki y les doy la bienvenida a mi canal Quiñone Hack Info soy un técnico en reparación de computadoras y celulares además de emprendedor en mi canal encontrarás un montón de vídeos sobre cómo reparar y solucionar los problemas que pueden surgir además también me aprenderás muchas cosas útiles que puedes hacer con la tecnología recuerda todos los martes y viernes subiré un nuevo vídeo en el canal con este tipo de contenido así que suscríbete dale a la campanita para ser el primero en ver mis vídeos y comenta abajo diciéndome cómo ha llegado hasta aquí y qué es lo que te gustaría saber sobre estos temas nos volveremos a ver en un próximo vídeo hasta luego entonces un pequeño resumen si la laptop dejó de funcionar repentinamente el cursor del mouse entonces hay una probabilidad de que hayan presionado accidentalmente el botón de desactivar o activar esta opción muy buenos días terzo noche gente de youtube en esta ocasión me llegó una notebook modelo Toshiba con problema de puntero en otras palabras no se mueve el cursor del mouse el cliente me dijo que de repente dejó de funcionar también me dijo que si funciona al utilizar el mouse bueno primeramente quiero informar que si tienen el mismo problema entonces no se preocupen todas las notebook o laptop posee sus botones de ajustes esto quiere decir que podemos aumentar o bajar el brillo el volumen apagar la pantalla apagar el cursor etc normalmente siempre aparecen a partir de la tecla F e incluso varían un poco en este modelo el botón se encuentra en un poco encima del cursor mismo en donde si presionamos volvería a funcionar el cursor del mouse como ejemplo les mostraré que en esta notebook posee el botón FSI en donde si presionamos dejaría de funcionar el cursor y si volvemos a presionar volvería a funcionar entonces un pequeño resumen si la laptop dejó de funcionar repentinamente el cursor del mouse entonces hay una probabilidad de que hayan presionado accidentalmente el botón de desactivar o activar esta opción normalmente lo encontrarán a partir de la letra F como en el caso de esta laptop Pac Bell está en la letra FSI y en esta laptop Toshiba está en un botón encima del puntero solo es cuestión de observar y buscar un botón parecido a eso y bueno hasta aquí el video de hoy si te gustó si te sirvió dale like, comparte y suscríbete para más contenido cualquier consulta o si no entendieron algo mejor escribí en la caja de los comentarios como también así si necesitan alguna otra solución útil abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo eso fue todo, hasta luego como muestra buscaremos algo como es la primera vez nos preguntará para elegir el motor de búsqueda lo dejaré en google y guardar muy buenos días tardes o anoche gente de youtube en esta ocasión les vengo a enseñar un navegador sin anuncio que es muy útil y práctico que sería Bray cabe aclarar que este video es solo dando mi opinión personal y que tampoco este video esté patrocinado por Bray simplemente es para informar y dar mi opinión personal y también quiero informar que este programa no funciona para todos los dispositivos una vez dicho esto podemos empezar nos dirigiremos al play store en donde buscaremos Bray aquí lo que haremos será presionar en instalar y esperaremos a que finalice recomiendo este navegador por el hecho de que es más seguro y que bloquea los anuncios de cualquier página como muchos sabrán algunos anuncios poseen virus y al presionar accidentalmente podría exponer nuestro dispositivo o en otras ocasiones nuestros datos bueno una vez finalizado vamos a abrir el programa esta sería la interfaz y aquí nos preguntará si queremos establecer como predeterminado o no esto dependerá de ustedes si no quieren presionar en ahora no en mi caso si lo estableceré por último aquí simplemente vamos a presionar en la X y listo esto sería el navegador no hay secreto simplemente se utiliza como los demás navegadores como muestra buscaremos algo como es la primera vez nos preguntará para elegir el motor de búsqueda lo dejaré en google y guardar ya podemos buscar la página que queremos les aseguro que no encontrarán de los molestos anuncios ni se preocuparán por ningún virus y bueno hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó si te sirvió dale like comparte y suscríbete para más contenido cualquier consulta si no entendieron algo me suscribí en la caja de los comentarios como también así si necesitan alguna otra indicación útil abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo esto fue todo hasta luego